Ricardo Araos, presidente de la Asociación de Colonos del Médano en Cabo San Lucas, destacó que es de suma importancia que en los hoteles se les informe y oriente a los turistas en torno a las playas y evitar con esto accidentes donde los vacacionistas mueren ahogados como ha ocurrido. Por su parte, los colonos del Médano, dijo, han entregado material a servicios públicos para mantener iluminado esta zona. Ya caídos y el mar los arrastra, lo primero que tratan de hacer es regresarse y entonces cuando va ola tras ola no los deja regresar y los ahoga. Lo que tienen que hacer es meterse al agua y saben nadar, mucha gente que se ha ahogado sabe nadar, se tienen que meter, esperar a que pasen esas tres, cuatro olas grandes y después salirse ya, no va a faltar que los revuelque la siguiente ola, pero salen con vida. Lo que pasa es que no conocen el mar, y por estar principalmente gente de la edad adulta, caminan junto a la playa por mojarse los pies y las consecuencias. ¿La orientación a turistas o qué? Sí, los hoteles deben de darle orientación porque si ven la bandera, la bandera está en negro o está en rojo, de que no se pueden meter, pero ellos dicen, es que no me voy a meter, voy a mojar los pies. Ese es el peligro, ese es lo que hay que tener cuidado. Se mojan los pies, se están viendo la arena, pero no están viendo el mar y la ola viene y de repente llega. Así es. Ahorita lo que nosotros estamos haciendo en colonos del Médano es ya compramos, ya le dimos a servicios públicos todo el material para iluminar perfectamente bien la zona del Médano, para que ya no haya esas cosas de asaltos. También estamos pintando, si van ustedes, van a constatar todas las líneas que dividen los carriles de tránsito, vamos a tratar de poner toda la nomenclatura y la invitación a la licenciada del C4 es también porque vamos a donar, pero queremos que nos especifique las cámaras que se necesitan para donar, cada empresa va a donar las cámaras que pueda donar para el C4, para el área de los colonos del Médano, para que esté todavía más vigilada y con mayor seguridad. Para la Tribuna Digital informó Guillermina de la Toro.